El movimiento izquierda responsable del PRD decidió no desperdiciar su voto, así que desconocieron a Dante Delgado Ranauro para sumarse al proyecto político del candidato a gobernador, Javier Duarte de Ochoa, pues aseguraron que no hay posibilidades de triunfo ni propuesta real de trabajo en la alianza del PRD con Convergencia y el Partido del Trabajo. Este lunes y provenientes de todo el estado se reunieron en la capital del estado un millar y medio de militantes del PRD con el candidato a gobernador de la coalición Veracruz para adelante, acompañados por su coordinador estatal, Galdino Diego Pérez. Los PRDistas se declararon veracruzanos que luchan por lograr una verdadera justicia social. Y en este proceso electoral que vamos a enfrentar el 4 de julio, tenemos claro que en el PRD no tenemos candidato para ganar la elección constitucional de gobernador. No tiene sentido entonces desperdiciar nuestro voto. No queremos que el voto de la fuerza amarilla se vaya al caña. Queremos que sea un voto útil, un voto que sirva, un voto que le sirva a la sociedad, que le sirva a nuestros pueblos, que le sirva a nuestra gente. De la adhesión de izquierda responsable, el aspirante a la gubernatura del estado destacó las coincidencias que existen con la coalición Veracruz para adelante en ideales, en un proyecto claro y de futuro para las familias de Veracruz, pero fundamentalmente en el trabajo, el esfuerzo y los resultados que son la clave para que Veracruz siga para adelante.